... ¿Lo puedo voltear de... Si, como... Este es el puntito, este es el puntito donde estamos aquí nosotros ubicados. Sabemos que no se lo va a poner, ¿verdad? Pero ya ve que a veces le hacen así como el intento y pensamos que sí, sí le va a quedar. Sí. Entonces todos están así como esperando que sí lo reciba. Todos, 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 todos San Francisco estamos esperando que reciba el sombrero. Estamos así como emocionados esperando que sí se lo entreguen, que sí lo reciba y sobre todo que se lo lleve. Gracias.